El 31 de enero del año 2013 y tras un extraño comportamiento en el ascensor, la joven canadiense Elisa Lam, desapareció sin dejar rastro. 19 días después apareció su cuerpo, pero lejos de resolverse el misterio, esto lo hizo mucho más grande. He decidido iniciar una serie de vídeos para retomar un poquito lo que hicimos hace unos cuantos años. Era misterios más allá y eran sitios, lugares y que también quizás se pueda retomarlo. Se emitieron en programas de televisiones locales, pero voy a hacer más cortos, si es que puedo, porque luego me enrollo como las persiamas, estos temas, casos concretos y puntuales. Y he decidido empezar por el caso de Elisa Lam, pero antes de todo esto vamos a poner los antecedentes y es el antecedente del Hotel Cessy de Los Ángeles. Que aunque os doy unas pequeñas pinceladas, casi no lo digo, unas pequeñas pinceladas, merece un programa totalmente para este terrorífico hotel. Yo lo diría, sí, vais a ver por qué. La primera muerte que se conoce en este hotel ya data en 1931 con la muerte por suicidio en una de sus habitaciones de W.K. Norton. Y es que en esa década, debido a lo que ya todos conocemos como la Gran Depresión, el hotel se convirtió como una especie de imán para todos los suicidas. En 1947 aparece el cadáver brutalmente asesinado de la Dalia Negra, que también merece otro programa. Bueno, pues me diréis que qué tiene que ver la Dalia Negra con el Hotel Cecil. Pues hay quien dice que antes de desaparecer y se la vio en el bar del hotel. Todavía a día de hoy está sin resolver. Pero vayamos hasta 1964, en la que una operadora de telefonía es asesinada. En una de sus habitaciones nadie oyó nada, nadie vio nada, caso sin resolver. Dos años antes, en 1962, una mujer decide quitarse la vida tirándose al vacío desde el piso noveno. Contaba la fortuna que en su caída se llevó por delante a un peatón que en ese momento estaba pasando. Así que, como podéis ver, este hotel merece un programa totalmente para él. Volvemos al caso de Elisa Lam, que decidió hospedarse en este terrorífico hotel. He dicho que volvemos al caso de Elisa, no, todavía no, me queda otro pequeño apunte que daros. Y es que en la década de los 80, un serial killer, un asesino en serie como es Richard Ramírez, hospedó también ahí este ilustre huésped cometido durante su estancia. Que, por cierto, los precios de este hotel son muy asequibles. Y en la última planta era todavía muchísimo más económico debido a que podían permanecer allí durante largas estancias. Y durante ese tiempo, el asesino en serie que se hospedó, bueno, asesino en serie no, asesino en serie que se hospedó, huésped, ilustre, que se hospedó en ese hotel cometió 14 brutales asesinatos. Y ahora sí, ahora sí, ahora volvemos a Elisa Lam. Y esa desaparición, esa muerte, ese extraño fenómeno y ese vídeo que al final os lo voy a poner. Un vídeo que, por cierto, se hizo viral en muy poquito tiempo y que fue difundido por la policía de Los Ángeles. Si no se hubiera difundido por la policía de Los Ángeles, ese vídeo podría tratarse de una fake news. Podría incluso decir que es una especie de publicidad encubierta para una nueva película de terror. Porque el vídeo no tiene desperdicios. Da verdadero pavor. El 31 de enero del año 2013, Lam Huyin, más conocida por su nombre occidental como Elisa Lam, entra en el ascensor del Cecil Hotel. El ascensor no parece querer funcionar y sus puertas no se cierran. Ya tiene un comportamiento de lo más extraño. Parece que la persigue alguien, sale, mira, se queda. Hay un momento en el que parece que está hablando con algo o con alguien que las cámaras no logran captar. En el momento en el que ella decide marcharse del ascensor, no utilizarlo, las puertas se cierran normalmente. Y a partir de ese momento, nadie vuelve a saber nada, hasta 19 días más tarde, de la joven Elisa Lam. Aquel 31 de diciembre no solo iba a ser la última noche en Los Ángeles de Elisa, sino también la última noche de su vida. Unas horas antes había salido a comprar unos libros y unos discos. Todo parecía normal. De hecho, la dependienta la califica como una chica extrovertida, amable, alegre. Que lo único que le preocupaba era si los libros pesaban mucho para poder llevarlos en el viaje. Tras investigaciones infractuosas, la policía decide el 14 de febrero lanzar, como os decía al principio, este vídeo con la esperanza de que alguien pueda aportar algún dato sobre Elisa. A pesar de que las autoridades ocultaron códigos de tiempo, hubo quienes les acusó de haber alterado la velocidad del vídeo, e incluso de la falta de al menos un minuto de la cinta, por el hecho de que apareciera alguien, tuviera o no que ver con la desaparición de Elisa Lam. Unos días después de la publicación del vídeo, Elisa aparece. Pero lejos de que esto se resuelva, el misterio se hace aún mucho más grande. Aún los clientes empezaron a quejarse al hotel de que el agua o salía con poca presión, o salía oscurecida, negra e incluso con muy mal sabor. Cuatro tanques situados en la azotea con unos 3.785 litros de agua eran los responsables de abastecer al hotel. Para llegar a la azotea se necesitan llaves, así como unos códigos de seguridad que solamente poseen los empleados del hotel. Hay que decir también que el acceso a los tanques es fácil, no tiene un acceso fijo, y los empleados del hotel tuvieron que llevar unas escaleras, como unos 3-4 metros de altura. Al llegar y mirar hacia el interior se encontraron con el cuerpo de Elisa, ya en un proceso bastante avanzado de descomposición, totalmente desnudo y con pertenencias suyas flotando en el agua. La autopsia no encontró ni signos de violencia ni de abusos sexuales. El resultado de la prueba toxicológica encontró pequeños indicios del medicamento que ella encontraba, y muy pequeña cantidad de alcohol. Ninguna droga más. Unas incógnitas que la autopsia no termina ni las investigaciones de revelar. Y es que, aunque Elisa tenía problemas psicológicos y trastornos bipolares, la autopsia determina que ella murió. Un ahogamiento accidental por su trastorno bipolar, un factor a tener en cuenta. Sin embargo, esto explica cómo murió Elisa, pero no cómo llegó hasta los depósitos de agua y sobre todo cómo llegó hasta la azotea, porque cuando la puerta se abre suena una alarma y esa noche nada sonó. Así que las opciones se reducían básicamente a dos, pero cada cual más extraña. La primera es que Elisa llegase a la azotea sin hacer saltar la alarma, trepase los tres metros hasta llegar al tanque. Todo esto Elisa lo tendría que haber hecho desnuda, con sus perpetrechos encima, haber levantado la pesada tapa de la escotilla, haber saltado en su interior, haber cerrado la pesada tapa. Todo esto prácticamente imposible. La segunda hipótesis es que alguien la asesinase, subiese con ella a la azotea sin hacer saltar la alarma y una vez asesinada, trepase con su cuerpo desnudo, con el cuerpo de Elisa desnudo, levantase la escotilla, la lanzase en el interior con todos sus enseres y que volviera a cerrar todo esto sin que nadie evidentemente tuviese ni se oyese una alarma y nadie viese ni oyese absolutamente nada. Hay que decir que su teléfono móvil jamás apareció, pero sí que posterior a su muerte, el teléfono se actualizó en varias ocasiones. Alguien dice que esto lo actualizó quien se llevó o le robó el teléfono. Otras teorías apuntan a que fuese la propia Elisa Lam la que dejase programada las actualizaciones de su móvil. En el año 2015, el periodista Josh Dean decidió hacer una investigación convencidísimo. Elisa Lam había sido asesinada. Sin embargo, no encontró nada que pudiera reforzar su tesis y llegó a la misma conclusión a la que había llegado la policía. En marzo del 2013, Kai Ten hizo un vídeo, que por cierto lo tenéis en YouTube, en el que demostró que se podía acceder tranquilamente a la azotea desde las escaleras de incendios y que dos de las cuatro escotillas de los tanques estaban abiertas. Que fuera resultado las investigaciones policiales. Eso os lo dejo a vuestra elección. Otra de las conclusiones plausibles es que una joven con trastornos psíquicos entró en una especie de psicosis, se decidió subir a la azotea, entrar dentro de uno de los tanques, nadar y en esos dos metros y medio de agua entró en pánico y simplemente ya no pudo salir y se ahogó. Ahora os dejo el vídeo para que vosotros decidáis. ¡Gracias! Y hasta aquí este vídeo. La decisión es vuestra. Elisa Lam murió accidentalmente. Elisa Lam en este hotel tétrico, hotel, sufrió alguna visión, fue atrapada por algún ente, por algún demonio. ¿Algún espíritu de los que antes falleció necesitaba a Elisa y por eso decidió asesinarla? Todo misterio está en vuestras manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!